La emergencia internacional que estamos atravesando en este momento me dio la excusa para improvisar esta serie sobre el poder y hoy nos toca un nuevo capítulo. Ya tratamos el poder punitivo, el poder político, el poder del discurso y un montón de etcéteras larguísimo que les voy a estar dejando por acá arriba. Hoy nos toca hablar sobre un método de control muy naturalizado durante estos días. El control sobre el cuerpo, también conocido como biopoder. A medida que van pasando los días, esta visión romantizada de la cuarentena en donde nos unimos con nuestros pares para salir adelante ante la adversidad se va viendo desdibujada junto con todo aquello que entendíamos como normalidad en tiempos anteriores al COVID. Al igual que aquella fábula en donde un perro percibe una zanahoria atada a un palito y nunca, pero nunca, alcanza su objetivo, cada vez que estamos por cumplir nuestras metas, se vuelve a extender la cuarentena. Y el debate no está en si cuarentena sí o cuarentena no. La duda que vengo arrastrando es si en algún momento habrá vuelta atrás. Y no, no me refiero al económico, sino que a los métodos de control. Miquel Foucault sería el primero en utilizar el término biopoder en La Voluntad del Saber, primer volumen de su libro La Historia de la Sexualidad, para referirse a la práctica de los estados modernos de explotar numerosas y diversas técnicas con el fin de subyugar los cuerpos y así controlar a la población. Llevando al final de la obra, principalmente en aquel apartado del derecho a la muerte y poder sobre la vida, explica cómo durante los últimos dos siglos se ha dado un paso en la forma que tienen los estados de controlar y ejercer su poder. Anteriormente, el poder se basaba en la capacidad que tenía el soberano de dar muerte, y hoy, en la capacidad de gestionar vida. Para hablar de biopoder, primero tenemos que hablar de poder soberano. Su lógica legitima la autoridad del gobernante en sus capacidades de proveer bienestar y seguridad a la población. En la introducción de Vigilar y Castigar, Miquel Foucault nos narra la crónica de un condenado a muerte por atentar contra la vida del rey. Por lo tanto, el castigo debe responder a la gravedad del crimen, pero este es desproporcionadísimo, y ni siquiera da a contarle las atrocidades que le hacen. Si les interesa, vayan a leerlo. Tal como les comenté en ese video, el método de control total sobre el cuerpo del condenado como una demostración espectacular de justicia es completamente ineficiente. No solo porque tenés que atrapar al delincuente y su facto, sino también porque es muy laborioso, y la gente se lo termina tomando como un espectáculo, y para cuando se te aburren, después te terminan tomando la bastilla y decapitando a los reyes. Concretada la revolución y decapitado el poder soberano, la tecnología le dio a la gente una vida cada vez más larga y plena, y así la necesidad de controlarla mejor. Así que el biopoder se empezó a ejercer de dos formas diferentes, pero conectadas entre sí. La disciplina y la biopolítica. A mediados del siglo XVII nacen las disciplinas sobre el cuerpo, haciendo foco en hacer fuerte y útil el cuerpo individual, entendiendo a éste como una máquina. Sistemas encargados de moldear al individuo e integrarlo hacia la sociedad como un elemento útil, ya sea la educación, el ejército o la anatomía. Así, por ponerles un ejemplo, el sistema educativo, además de impartir conocimiento, nos integra una serie de hábitos y comportamientos corporales de la misma forma que lo hace el ejército. Pero la efectividad de este tipo de prácticas no solo radica en su aplicación dentro de esa misma institución, sino también de cómo nosotros, como individuos, la ejercemos sobre el resto del cuerpo social. Para explicar esto, Foucault populariza una analogía que lo acompañaría al resto de su vida, en la que se basa la mayoría de su teoría, una idea que nace de Jeremy Bentham como mecanismo de control dentro de las prisiones. El panóptico. El panóptico es una estructura arquitectónica de la prisión. Las celdas se disponen circularmente en torno a un punto central, sin comunicaciones entre ellas, donde se puede observar al recluso desde el exterior. En el centro se levanta una torre de vigilancia, donde una sola persona puede visualizar todas las celdas, siendo capaz de controlar el comportamiento de los reclusos. Pero el detalle importante es que la estructura de la torre está diseñada para ser opaca, para nunca poder saber en dónde está y qué está haciendo el vigilante. Esta incertidumbre genera en el recluso la dicotomía de no saber en qué momento está siendo vigilado y en cuál no, por lo que tiene que controlar su comportamiento para evitar ser castigado. Miquel Foucault rescata esta idea y la traslada a un nuevo sistema de organización social. El paso del tiempo provocó que nos sumerjamos en una sociedad disciplinaria. Así, el poder busca actuar a través de la vigilancia, el control y la corrección del comportamiento. El panóptico es la capacidad de imponer conductas al conjunto de la población a partir de la idea de que estamos siendo vigilados. Así, se generaliza un comportamiento típico dentro de unos rasgos considerados normales mientras se castiga cualquier desviación y se premia el buen comportamiento. Basado en el mismo principio del panóptico, el poder no tiene que ser ejercido y manifestado de una forma continua. En la antigüedad había una persona que ejercía el poder y vigilaba si era obedecido. Ahora, cualquier persona o incluso objeto puede ser representante de dicho poder. El hecho de que esta vigilancia sea invisible, o sea que los observadores no pueden determinar si están siendo observados o no, hace que el comportamiento individual sea controlado incluso cuando no se vigila. Por lo que el sujeto en posible observación intentará obedecer las formas impuestas con el fin de no ser sancionado. Es un nuevo tipo de dominio. Los métodos de vigilancia son introducidos dentro del cuerpo. Forman parte de un tipo de violencia que se articula en base a las expectativas y en los significados que se transmiten en los espacios y las instituciones. Todas las instituciones, de una forma u otra, tienen este tipo de organización. Por ejemplo, podemos estar sometidos a una vigilancia real o no, pero el sentimiento de estar siendo vigilados, observados y evaluados va a afectar sin ningún tipo de dudas nuestro comportamiento. En el mundo empresarial, los empleados controlan su conducta solamente porque creen estar siendo visualizados por sus superiores. Y esto mejora la productividad y disminuye la dispersión. Y lo mismo pasa en la escuela, cuando un alumno controla su comportamiento solo porque está ante la presencia de un docente. Y este mismo docente controla su conducta porque cree estar siendo vigilado por un órgano directivo. La idea es que el poder quede difuminado dentro de las dinámicas de poder dentro de las relaciones sociales. Este sistema hace que el individuo controle y autogestione su comportamiento, dificultando la coordinación y fusión con el grupo con el fin de mantener una conducta dentro del rango establecido como correcto por el poder. Y así también se dificulta la creación y acción de grupos divergentes. Todo está vinculado con la vigilancia. Desde nuestro papel dentro de las instituciones hasta nuestra vida cotidiana. Incluso en ámbitos tan privados e íntimos como el sexo son visibles estos entramados de control social. Buscando el control de nuestras pulsiones mediante la normalización de la sexualidad. Mientras que, y debido al avance tecnológico de la información, las cámaras y los sistemas de seguridad se han visto mejorados de cara al control del comportamiento ajeno. Si la disciplina del cuerpo se centra en el individuo, en el siglo XVIII nacería el control sobre la población centrándose en el control de la especie. Ya sean disciplinas como la estadística, la natalidad, la mortalidad, la longevidad y la salud de la población. Y retomando un poco lo que dije en el punto anterior, El poder no yace en la capacidad de dar muerte, sino que en la de administrar la vida. Y esto cambia radicalmente en la forma en la que entendemos a los gobernados. Las antiguas formas de poder contemplan la existencia humana como una entidad jurídica, y el biopoder lo contempla desde lo biológico. Dejan de ser simples sujetos de derecho para ser contemplados ahora como seres vivos. El poder ya no se basa exclusivamente en la ley, sino que ahora es un elemento más que forma parte de las instituciones como la familia, el sistema educativo, el ejército, la medicina, etc. Es simple, se busca gobernar mediante la regulación de aquello que es normal y aquello que es anormal, e intentar alinear a la mayor cantidad de individuos dentro de esos parámetros. Incluso nuestra concepción del sexo es biopolítica, esa esfera innombrable que hasta no hace mucho parecía completamente ajena a cualquier tipo de injerencia política, es donde el control se ejerce de una forma mucho, pero mucho más implacable. Hablemos de aquellas prácticas sexuales comunes y de las concepciones científicas del sexo. ¿No sería una forma de apuntalar los equilibrios de poder del status quo a través de la práctica sexual? Hablando de mecanismos de poder, los sistemas de conocimiento generan aquello que tratan de describir. Convierten al biopoder en un marco institucional para las ciencias, para su paradigma. Y llevando la conversación a algo más actual, algo más infeccioso, made in China, la crisis sanitaria generó un terremoto a la normalidad democrática de todos aquellos países infectados. Porque no solo afectó a aquellas instituciones sanitarias, sino que aquel marco normativo de libertades y derechos como base del orden democrático. ¿Hasta qué punto podemos destejer el entramado de poder institucional para que un virus microscópico pueda aumentar las posibilidades de control policial del Estado? Normalizar la excepcionalidad, el control ciudadano, la restricción o limitación de libertades básicas, con el fin de algún día cumplir una promesa que parece cada día más imposible de un paulatino retorno a la normalidad. Militarización en las calles, monitoreo social, videovigilancia, denuncias anónimas son el resultado de un autoritarismo biopolítico dirigidos a la defensa social cuyos riesgos exceden el combate a un virus enemigo. Los por qué ya los conocemos a todos, nos los repiten todo el tiempo. Lo que realmente a mí me acongoja son los pero. Y aclaro que mi objetivo no es minimizar la emergencia sanitaria que estamos atravesando. Es más, el factor económico a mí personalmente me chupa bastante huevo. No podemos ganar todas las batallas. Lo que realmente me jode a mí personalmente es la excusa de la pandemia para darle todavía más poder de control a todas aquellas instituciones encargadas de impartirlo. El objetivo de esta reflexión es proponer cuestionar aquellos paradigmas biopolíticos en contorno al poder policial y a la normalización del autoritarismo. El romanticismo de todos juntos vamos a salir adelante de esta situación se desdibuja y da lugar al cinismo. La cuarentena como herramienta sanitaria para palear posibles nuevos brotes de contagio o para aplanar la curva o en un hipotético e utópico caso de terminar definitivamente con este virus funciona. Encontré estos resultados. La crisis del coronavirus podría acabar en dos meses. Cierren todo. Cierren todo. Este es el final del video. Esto es lo que vengo escuchando desde que empezó toda esta cuarentena y ahora nos terminamos transformando en un montón de monos encerrados en nuestra cueva que nos da miedo salir a comprar bananas. Incluso en mi país, Argentina la situación es todavía más distópica por la desigualdad de sus normas en donde premiamos a las personas que hacen las cosas bien y castigamos a las personas que hacen las cosas mal en donde los encerramos, los aislamos y si es que tienen la suerte de poder salir le preguntamos a dónde van por qué van no los dejamos ir a trabajar obviamente si no entran dentro de la arbitrariedad de la lista de servicios esenciales y lo que es muchísimo peor que se fomenta un discurso de odio para nuestros pares en son de seguir promoviendo un autoritarismo virósico donde no sólo hay personas aisladas sino que hay ciudades y pueblos enteros completamente blindados en donde nadie puede ni entrar o salir porque hay personas que hicimos las cosas mal y por las dudas aclaro el mensaje que les quiero dar no tiene absolutamente nada que ver con el típico discurso de el virus chino o el verdadero virus es la destrucción que le están haciendo a la economía no no sino que combatamos de una vez por todas un virus que venimos normalizando y defendiendo durante siglos el virus monopólico de la violencia y el control institucional del Estado